Esta mañana y es que un trabajador de la construcción fue atacado con arma de fuego, esto cuando trabajaba en una obra situada en la zona 18, lamentablemente murió en el lugar. Una persona fallecida es el saldo de un ataque armado registrado dentro de una obra que se construía dentro de un residencial ubicado en la colonia Canaán, zona 18. El portavoz de bomberos voluntarios dio detalles acerca de este hecho de sangre que ingluta a otra familia guatemalteca. Al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la manzana F del sector número 2, en la fase número 2 de Canaán, zona 18, se había originado un ataque armado. De inmediato técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1320 procedieron a evaluarse unos vitales a un hombre con ausencia de los mismos, esto por las heridas de bala que presenta, por lo que el oficial al mando procedió a informar a las autoridades. A la escena se hicieron presentes familiares y personas que conocían al trabajador y lo han identificado como Elvis Gerardo López Culajay, de 41 años de edad, Lourdes. Autoridades investigan el móvil del crimen. Familiares de la víctima indicaron que no tenía amenazas.